Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar Bienvenidos al debate Mañanero Bien, como debe ser O sea, ayer Estuve buscando y no te pude ver Ay, no, no, no Es sano malas No, ni yo Esa no se la sabe No, no, no Ayer una salsa de Juan Liguerra, no, de Areito De Areito Bueno, por tu Juan Luis Limpia el oído Y Zaya se lo sabe Ustedes tres Porque Mariana no se la sabe A Gabriela que teníamos aquí le pregunta ¿Cuál es esa? Oluya dice, graba la tuya Estuve buscando ayer No te pude ver Él le cambia el ritmo No, le cambia todo Sí, yo no la conozco Miren, este Bueno, como ya se agregó el ayer El comentario Voy a estudiar el debate El Ministerio de Salud Pública Ay Dios mío ¿Qué hizo? Udicó ayer Una solicitud a la población De que fruto de la sequía No usen No se bañen en la calle Ok No usen piscinas públicas Ah ¿Cómo debe ser? Que no Ay, mano Qué bueno Dígame Ya, pero yo dije Ups Yo compré una y voy a comprar otra Ok, bien Entonces, en función a eso La pregunta es ¿Está de acuerdo Ustedes Con que No se usen Piscinas públicas Ahora en Semana Santa? Diga usted 100% Yo compré una Un tobogán así Como acuático Que va saliendo como una calcada A mis hijos allá en Bávaro Y yo les dije Señores, no metan eso Porque constantemente Para que funcione Hay que conectar la manguera Y que el agua corra Y hay escasez de agua Es la realidad Entonces Estamos viviendo una situación Que es culpa nuestra De todos nosotros Lamentablemente ¿Cómo es culpa nuestra? ¿Y es culpa nuestra que no llueva? No es culpa nuestra que no llueva No, un momentico Es un combinado de cosas Hemos desperdiciado agua No cuidamos nuestros bosques No hay esa educación Forestal en el país Es culpa nuestra Es la realidad No se hagan lo loco Es culpa nuestra Espérate, espérate La hora eres culpable Tú eres culpable Ok, ok Todo, todo Y me incluyo No tenemos educación Sí, es verdad Del ecoturismo Está bien, está bien Sí, sí, eso es bien No lo tenemos Cuando se mete la temporada ciclónica Que el agua no dé a la nariz Que juega todos los días Entonces, ¿de quién es la culpa? De nosotros también De nosotros también Por tener la nariz bajita No No puede ser Y por talar los árboles Y no nos cubren Entonces no ahogamos Pero aunque usted Aunque usted no tale los árboles Hay de todo Pero aunque usted no tale los árboles Es que eso es un tema muy serio, Nagüero Y así como él dice Pero escúchame Pero aunque usted no tale los árboles Aunque los ríos tengan agua Señor, tiene cinco meses que no llueve Pero la sequía es un compromiso Es una responsabilidad de todos Ahorrar agua es un compromiso de todos Respetar los recursos naturales Es un compromiso de todos Y preservarla en la presa No es un compromiso de las autoridades Bueno, eso son Porque la que gastamos es la que baja Pero es un combinado de cosas Claro Hasta dejar el grifo abierto Mientras te estás cepillando Es una irresponsabilidad Y te a tomar la llamada A tomar la llamada Mientras el fregadero Tiene la llave abierta Porque tú estás fregando Es una irresponsabilidad Está bien Pero donde no llueve Hasta en las Amazonas Que deje de llover Hay sequía Sí, pero también hay que entender Hay sequía por la tala de árboles En las Amazonas Como tú le dices En la tala de árboles De forma desaprensiva Lo que pasa también hay que entender Que las autoridades Encabezadas por la CAS Encabezadas por el mismo Salud Pública Deberían tener campañas preventivas Para que la gente Asuma la conciencia De la importancia de nosotros Economizar el agua De no desperdiciar el agua Eso es importante saberlo Y entenderlo Pero aquí las autoridades No tienen campaña preventiva De nada No hay de nada Y nunca hemos tenido conciencia De nada De lo que es estar sin agua, señores ¿Por qué? Porque como nunca nos ha ocurrido Que tengamos un problema Serio y real Que no se pueda ni siquiera Abrir la llave Para lavarse las manos No sabemos La magnitud De esta situación Cuando toma ese grimo Ese grimo Mira, mira Mira, yo creo que una cosa Una solución Que puede ayudar en eso Es que aprendamos No sé si el concepto es correcto De reciclar el agua del mar Convertirla en agua potable Las cabañas Las cabañas Del 12 ¿En serio? Claro, tú el agua que ellos cogen ¿Y dónde la van a usar? ¿Para Guayabo? Salá, es salá Salá, es salá No, pero tiene que ser curadores Ahora me entero Ahora me entero Manolo El agua de la cabaña El agua de la cabaña El agua de la cabaña Manolo Es salvo de malo Mira, hago el salto Un pato de dientes No, porque recuerda Que ellos tienen un proceso Ellos tienen un proceso Para ejercizarla Ellos procesan el agua del mar ¿Y cómo? No, pero llega un chinchalaja ¿Por qué? Bueno, pues bien Yo sé que se puede Pero las cabañas Procesemos el agua del mar No, pero Cojamos el agua del mar El mar no se seca No, no, pero Pero espérate, espérate Voy a con cotorra ahora Las cabañas Aparecen conservacionistas del mar Ay, el mar no lo puede No es caribe Porque el mar es un ser vivo No Además Además siempre recomecen La tapa panando Pero No, no Tú sufriste que hay que buscar Los expertos Porque el que se bebe Un vaso de agua de guibia No Estamos hablando De que un agua que tú agarras Y la vas a procesar Va a ser potable Exacto Pero es bueno que tú sepas Que la mayoría de las empresas De manufactura Dígase Empresas que bregan con botella Es así que lo hacen Sí Potabilizan su agua Tienen plantas de agua dentro Pero ¿Cuál es el agua Que ellos potabilizan? Agua sucia Pues entonces ¿Por qué las autoridades No tienen eso? Porque el cuento Pero no del mar Pero no del mar Pero no del mar Pero espérate Pero en los acueductos ¿Qué tipo de agua que llega? Agua sucia Bueno es agua sucia Agua sucia Sí Y la potabilizan Ah este es ese mar Gordísimo El sobrepeso El mal día Que está gordo Por más que tú le saques El no bajo Oye me hagamos una limpa Ese mar Potabilizan el agua ¿Te acuerdas loco? ¿Te acuerdas loco? ¿Te acuerdas loco? ¿Te acuerdas loco? Es verdad El mal está más fácil brincar O que dale la vuelta Pero no el que va Donde potabilizan el agua Cuando se la bebe Ni se baña No, no, no ¿Y es aceite? No, la verdad Hay cosas que si tú la ves Indando no te la comes Sí, sí No, es verdad Sí Tú tienes que ver la cocina Sí, es verdad La bolsilla La bolsilla El que ve una lengua cruda No se la come No Y buena que cocina Y la molla es el pollo Sí, buenísima Desde que Enrique Enrique dice No me quedo Exacto Y me tengo el puñal Que no pesa Son platos exóticos Está de acuerdo usted o no Con que usemos piscina Ahora en Semana Santa Hay que bañar este pueblo Mira Yo lo voy a decir Pero lo voy a decir así Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Porque estoy de acuerdo Con lo que expuso Mi compañero Qualey Con que estamos tomando A la ligera Un tema demasiado importante Como es la sequía Que es un compromiso De todos De todos Es el compromiso De la sequía Y creo que no tenemos Conciencia de ello Como decía Porque nunca hemos estado Frente a una situación De extremo cuidado En este sentido Eso es como Las personas Cuando tienen cualquier problema De la vista Y no se le prestan atención Solamente hay que cerrar los ojos Por 30 segundos Y tratar de caminar Dentro de tu propia casa Para darte cuenta De la importancia Que tiene la visión Entonces eso pasa Con el agua Nunca hemos prescindido De ella Por eso estamos tomando A la ligera Este tema Tan importante Si fuese por mí Que monten bicicleta En Semana Santa Y olean la Biblia Bien Ivonne ¿Estás de acuerdo Que el pueblo No use piscina En las calles No se usen piscinas Públicas Ahora en Semana Mayor Pero cuando dices Piscinas públicas Porque la que tú compras En tu casa Es tu piscina privada Pero cuando tú dices Pública también No, no, no Que saquen piscinas Ah, bueno Exacto Porque hay gente Que compra piscinas inflables Claro, claro Y la llenan Porque también es un desperdicio Porque recordemos Que se hizo en un tiempo Las piscinas que eran públicas Ahí en Guibia Ah, en como en la que Sí En Guibia, sí Exacto No, pero no se refieren a eso Se refieren a las que ponen En los barrios En la calle Sí, hombre Que compren su camioncito de agua Ya Lo que pasa es que Pero que nada más compren uno Y la echen ahí Y que se mantenga limpia Oye, lo que pasa, mi amor Hay que buscarle la vuelta A divertirse de alguna forma Entonces hay gente Que no tiene para O no quiere Como tú quieras Para gastar quizá Yendo a un resort Para darse ese lujo Para pagar una oficina Playa pública O no tienen Hasta para ir a la playa O no quieren Porque es así Pero no todo el mundo Tiene un carro Para decir Vámonos para la playa ¿Tú entiendes? Entonces agarrar Con tres muchachos En una En una guagua pública Para una playa No es un cachú Entonces Viendo la realidad Lamentablemente Esa es una forma Que el dominicano Utiliza para divertirse En este momento Estamos pasando Por lo de la sequía Vamos a rogarle a Dios Que llueva El harp No lo activan Cuando tienen que activarlo Pero El harp El harp De Alaska En Alaska Eso provoca las lluvias Pero Ellos la activan Cuando le dan la gana Para lo que le da la gana Exacto Fue creado para las lluvias No estoy hablando No Yo no sé No No Porque yo Esa es una cosa Esa es una cosa Como que yo te he hablado No Simplemente Esa es No Pero todo le mete la cara Como ella está loca A mi me encanta como Él defiende a uno Él defiende como al chavo En este video En este video Dejen un comentario Yo quiero que salgan La expresión de esos dos Las estaban observando Claro el mismo Osiri Habló del harp ¿Qué fue lo que habló Osiri? Del harp Yo le pregunte El mismo lo confirmó Entonces Pregúntale Osiri Exacto Entonces En vista de eso Quizá mañana llueve Quizá mañana se activa una tormenta Entonces Que disfruten Que disfruten en el momento Es muy lamentable Y quizá no también Y quizá no Es verdad Pero ¿Y qué vamos a hacer? O sea Es una meta semana Aguantarnos un poquito Es una meta semana No se pasen en esos días Pero dos días Exacto Es dos días Dos días Sábado y domingo Claro Adelante Yo estoy de acuerdo Que no se pongan piscinas Porque yo de verdad En el residencial donde vivo Estamos siendo víctimas De la sequía De esa parafernalia De que hay que prender la bomba De que una sola hora al día Entonces Todo el que tiene que bañarse Fregar Lavar Tiene que salir en esa hora Después la bomba Se apaga el día completo Y toda la noche vuelve Y se prende O sea Por esa parafernalia Por estar viviéndolo En carne propia Yo estoy de acuerdo Aunque no Aunque no se pongan piscinas En verdad Agüero Dale ¿Por qué estás de acuerdo En que no se pongan piscinas? Te voy a explicar Primero Primero No podemos opinar Desde la realidad de nosotros Porque decir nosotros No pongan piscinas Es muy fácil Porque nosotros tenemos Media vida resuelta Vayan a los barrios Para que ustedes vean De mañana para adelante Como se pone Con ese calentón Que no hay luz Exactamente Que los padres No tienen para donde coger Que tienen dos y tres muchachos En mi caso Yo compré una piscina Y compré agua Yo no cogí agua de la casa Yo no cogí agua pública Yo compré mi agua Porque mi hija No la voy a mandar para un pueblo No le voy a poner una estrellita Y tiene que estar en su casa Entonces la marquesina Tiene de lado a lado Una piscina Compra con los míos Y el agua también El tema del agua En la sequía Lo primero es que a nadie le importa ¿Cómo va a ser? Voy a explicar Es lamentable Aquí hay empresas De manufactura Que en un día Gatan el agua del red entero En un solo día Y el que ha trabajado En empresas de manufactura Lo sabe En un solo día Una empresa Gata el agua Que se consume En el red la completa Con llaves abiertas Porque trabajan con agua Los lavaderos de aquí Los carvados Que son los carvados ¿Quién los regula? Nadie los regula Entonces ¿Cuándo lo quieren regular? ¿Cuándo comienza la campaña? Cuando la presa está vacía ¿Qué se hace aquí En el año completo? ¿Cuáles son las medidas Que se toman? Ninguna Entonces no podemos Creernos que en dos días Vamos a solucionar Un problema del año completo Por ahí hay que comenzar Con algo Está bien Pero comencemos siempre Yo estoy totalmente de acuerdo Y tú me dices Aquí hay lugares Pero vaya a la prolongación 27 de febrero Después del ayuntamiento Al lado de la alcaldía Ahí hay una tubería Del año entero abierta Bota tanta agua Que hay un lavadero Y en Bellavista de Santiago En una calle Que se llama Bellavista Un barrio Se ha roto dos veces Que ayer salió de nuevo Una tubería Que por más que la reparan Vuelve y se rompe Pero estamos hablando De una cosa Yo no sé si José Puede conseguir la imagen Y no en la casa A un segundo nivel Pero una locura O sea A un segundo nivel Llega el agua Tan grande Imagínate una cascada Pero al revés Entonces eso Sin embargo No podemos ser atenuantes A los problemas Ya preexistentes Pero está bien No podemos nosotros Formar parte del problema Pero yo te voy a decir Cuál es el problema Ve a Herrera Que el agua llega A los martes y los sábados Y dile que tiene Escase de agua Yo voy a abrir La manga de mi casa Porque Arlequina Se rompió una tubería Esa de la actitud No, no, no Te lo digo Porque tú no le puedes A un barrio Hablarle de escasez de agua Cuando a ti te afecta Ahora en Semana Santa Donde el barrio El año entero El agua le llega A los martes y los sábados En Herrera llega A los martes y los sábados El agua Entonces nosotros vivimos En casa completa Nosotros tenemos Nuestro propio sistema De ahorrar agua Pero no es porque El gobierno lo hace Estamos hablando Que no tenemos agua En el año completo Aunque llueva Aunque llueva Vienen inundaciones Se inunda la capital Nosotros tenemos La misma sequía Entonces yo creo Que el problema Va por encima de eso Hay que regular Los que de verdad Agatan agua Mucha Y luego entonces Vamos a los barrios Y las regulamos Pero acorrala Con este calor Al barrio Y decirle Que nos van a poner Piscina Sentenciado a muerte Vamos con el público Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que Entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga Que decir el guión ¿O sí? O por qué le pusiste el guión 809-333- No, suena raro Le hace falta como un ritmo ¿No? La mejor excusa Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora ¿Estás de acuerdo O no Con que se utilicen Piscinas en las calles Ahora En la semana mayor Mañanero Buenos días Buen día Buen día Adelante Bueno, yo estoy de acuerdo Con que Debemos de ser conscientes Y si opinamos así De que No, ¿por qué no? Ah, porque aquí no la mandan Eso no es así, señores Debemos empezar Por nosotros A tomar conciencia Muy bien, gracias Mañanero Buenos días Bien, gracias a Dios Adelante Agüero Te la están mandando Marte y sábado Esa escasez Es una de las más grandes De los últimos 30 años Si nosotros Seguimos Dependiciando agua Posiblemente No te la puedan mandar Ni martes ni sábado Ahí es que está el problema Bien Mañanero Buenos días Adelante Yo estoy de acuerdo Con el Agüero Mira Y oye En Bayón Dile Dos semanas Que nos mandan el agua Y no era Semana Santa Mañanero Buen día Buen día ¿Y quién regula Las piscinas de los ricos? Que es el año entero Exacto No, porque las piscinas De los ricos Tienen un filtro Que va reciclando el agua Reciclando el agua ¿Y de dónde le llega el agua? No se llena con agua No, ok ¿De dónde le llega Es un tema? Pero, por ejemplo Si un rico llena una piscina Hace una semana La misma piscina Puede reciclar el agua De las dos semanas Con su agua Que se va a quedar ahí El llamado de concienciación No va dirigido A clases sociales Ya, punto Gracias Es un llamado generalizado Para todo el que tenga interés Que en algún momento determinado No le falte el agua En su casa Mañanero Buenos días Yo no estoy de acuerdo Yo creo que la gente Si tiene su piscina Y compra su agua No tiene mayor problema Porque, dime tú Las piscinas que se dejen de poner Va a mitigar La carencia de agua que hay Gota a gota Se va llenando un vaso Bueno Mañanero Buenos días Buen día Yo estoy de acuerdo con Ivón Porque tenemos que pensar en algo También hay que pensar en la salud Mental del pueblo Hay demasiada situación Para que ni siquiera se puedan bañar Ahora bien Voy a decir algo importante Hay que pensar también Que esa gente que vende agua Es una manera de Subsistir Estamos afectando también A este sector Que le economicemos Pero señores Hay que pensar en la salud Emocional del pueblo Gracias Mañanero Buenos días Tiene su piscina Comprando su tanque Adelante Buen día equipo Yo creo que Como siempre A la población Nos tachan de Verdad De ignorante Y cosas No utilizan Para querer expirar Cosas que realmente No tienen que ver con nosotros Eso es igual que el tema De la contaminación Yo estoy de acuerdo con Naguerro Las industrias Son la grande responsable Del 60, 70, 80% Del agua que se gasta Y quieren tomar una solución Con relación al pueblo Donde al final del día Realmente eso no va a solucionar El problema Miren Yo lo voy a decir ¿Y quién maneja la industria? Veamos esto Yo entiendo que debemos ver Los siguientes señores Independientemente de que digamos Bueno hay otros que no Que no la administran Nos afecta a todos Pensemos en los que van a ser afectados Que nos sacrifiquemos en esta semana Y no usemos piscina Porque es un caso de emergencia Estamos en sequía real Es que estamos en sequía No lo hagamos por clase social No lo hagamos Que por represaria contra el gobierno No Es que este gobierno No, no, no Esto no es un tema político Un tema humano Muchos seres humanos Muchos dominicanos Están siendo más afectados En una sequía Que se ha agudizado Entiendo que debemos fomentar La conciencia social De que tenemos que generar Una solidaridad Para con nuestros hermanos Que no pueden comprar agua Que no pueden tener agua En una sequía Y tenemos que compartir Ojalá y pudiera En un país de verdad Oye que se hiciera Si este fuera un país de verdad Se hiciera conciencia De que todos los que pudiéramos Donáramos un camión de agua A todo sector que lo necesite En un país de verdad Lo que pasa es que aquí Se cogen los recursos Y se los roban Pero sería lo correcto Ser solidario Con quienes no pueden Con quienes no pueden Con quienes tienen este problema Ya hace tiempo de agua Y ahora con esta sequía Se agudiza Tenemos una realidad De una emergencia Con el agua Tú sabes por qué Es que yo tengo Esta opinión Esta que tengo Es porque La ineficiencia De los gobiernos Al final Termina uno pagándola La realidad Que yo te digo Es que yo tengo 23 años Viviendo en Herrera Y yo tengo 23 años Viendo que el agua Llega a los martes Y los sábados Y no ha llovido En 23 años ¿Cuál solución Ha buscado? Es verdad que hemos tenido sequía Y la mayoría ha llovido Y hemos tenido inundaciones ¿Cómo tú me vienes a decir Que en 22 años En un país como este No se ha encontrado Una solución Para que por lo menos El agua llegue De forma regular De forma regular Es que yo te estoy diciendo Que usted tiene que ver La realidad de los barrios De un sitio Primero que hay gente Que no tiene Con que comprar tanque de agua Tanque azul Para echarla Y sabe que tiene la opción De que llegue el martes Y que hasta el sábado No vuelve Esos días son Que aunque tú lo quieras Tienes que lavar ese día Todo lo que tú tienes que hacer Con el agua Tienes que hacer ese día Y guardarla más que tú puedas Y bañate a jarritos Entonces ¿Cómo tú me dices a mí Que yo Yo que tengo 22 23 años Y cuando llegué Ya estaba el problema Ningún gobierno Nunca ha dicho Vamos a buscar una solución Para un acueducto de verdad Es que Es que eso es una realidad Que eso Por eso que dice Que lo pucha Lo pucha tan yo Lo ve Señores Hay que reconocer Que los gobiernos dominicanos Si fueran por todo Lo que deberían hacer Deberían ter encicla La mayoría Ay padre Por todo lo que nos deben A la ciudadanía Eso es verdad Los gobiernos dominicanos El estado dominicano Deberían ter encicla Porque nos debe Demasiado cosas Nos ponen impuestos Pagamos impuestos Y hace mucho tiempo Que tenemos un estado Excesivamente Mediocre Y deficiente Y te voy a decir algo Desde mi realidad Lo mismo que tú le planteas A las autoridades De todos los gobiernos Que te dicen Que es un problema Ok yo siempre Le pregunto lo mismo Y porque los residenciales Tienen agua 24 horas En Herrera también En el mismo sector De Herrera Yo me mudé al lado No pregunta más De la bomba soterrada Pero tú ves Tú ves que cuando Cuando hay interés Y cuando hay dinero Entonces se soluciona Es que se puede Es que se puede Es que se puede Lo que no hay de voluntad Es que también entendemos Lamentablemente Por eso es que yo he dicho Yo siempre corregí Me pareció muy mal La expresión que utilizó El expresidente Leonel Fernández Cuando dijo Cuando se hicieron Aquellos aumentos Exorbitantes De los funcionarios Dijo Si queremos buenos técnicos Tenemos que pagarlos Sí pero tenemos que exigirles También Exacto Y aquí tenemos regularmente A muchos ministros Mediocres Claro que sí Que lo pagamos caro Lo pagamos demasiado caro Y su trabajo es muy barato Diste tres ahí rápido Muchos No 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 Aquí hay muchos ministros Que hemos tenido Y tenemos Mediocres Lamentablemente Seguimos Buen mañana Dios mío Qué rico Gracias